Hola, buenas tardes. Queremos darles las gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar queremos informarles que esta sesión será grabada para darle la oportunidad a las personas que no estuvieron presentes el día de hoy o no pudieron asistir de obtener esta información que vamos a estar probando esta noche. Si gustan apagar sus cámaras o conviar sus nombres para no salir en el vídeo lo pueden hacer en estos momentos. Les vamos a dar algunos minutos para que tengan la oportunidad de cambiar el nombre o apagar sus cámaras. Gracias. 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 Bueno, ahora que les dimos un poco de tiempo para que hagan los cambios necesarios o los cambios que gusten hacer, queremos darles la bienvenida nuevamente a los estudiantes y padres de familia que se encuentran con nosotros esta noche. Mi nombre es Carla González Vázquez y soy una de las coordinadoras del programa en el capítulo de Fort Worth para la organización llamada con mi madre. Le voy a dar la oportunidad a mi compañera Alejandra de que se presente con ustedes esta noche también. Hola, bienvenidos todos. Me llamo Alejandra Rimpón. Soy coordinadora de éxito universitario en la organización llamada con mi madre como Carla. Ahora vamos a presentar sobre los ensayos de ingreso a las universidades. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí para ayudarlos. Gracias, Alejandra. Bueno, vamos a comenzar la sesión con la siguiente pregunta. Nos gustaría saber un poco de lo que ustedes, verdad, ya saben, pero queremos preguntarles qué saben ustedes acerca de los ensayos de ingreso a la universidad. ¿Han alguna vez completado un ensayo de ingreso para la universidad? Si ustedes no han tenido la oportunidad de hacerlo, no se preocupen. El día de hoy estaremos hablando más a fondo de este tema. Pero si ustedes gustaría compartir la respuesta con nosotros, pueden utilizar el chat y escribirla. O si se sienten cómodos, también pueden dejarnos saber que quieren responder la pregunta en voz alta para para darles la oportunidad de hacerlo. Pero vamos a seguir con la siguiente información y le voy a dar la oportunidad a mi compañera Alejandra de comunicarles esto. Gracias, Carla. Para empezar, queremos hablar de los dos tipos de ensayos que existen para el ingreso a la universidad. El primero ensayo que existe se llama el ensayo de solicitud común y el segundo se llama ensayo complementario. El ensayo común es parte de la solicitud común y está estrictamente limitado a 650 palabras. El ensayo de solicitud común se envía a todas las escuelas elegidas por el estudiante por medio de la solicitud común, por lo que es de gran importancia que su ensayo sea excelente. A continuación le brindamos algunos consejos. El primer consejo es el ensayo de solicitud común es el ladrillo superior de la pirámide de su solicitud de ingreso. Usted debe enmarcar y dar dirección a su solicitud poniendo sus puntuaciones, clases, referencias y calificaciones en una sola narrativa. Esto es lo que usted es y a dónde usted va. El segundo es que frecuentemente esto es lo primero que un representante de admisiones lee en su solicitud. Con esto en mente, su ensayo de solicitud común debe ser integrante, persuasivo y bien escrito. El ensayo debe invitar al representante de admisiones a seguir leyendo el resto de su solicitud porque leen tantos solicitudes. El tercero es el ensayo de solicitud común es el lugar para ser usted mismo. Si una escuela se niega a recibirlo a usted por lo que usted es, probablemente esta escuela no es un lugar donde usted quiera ir, ¿verdad? El cuarto es su solicitud común se enviará a todas las escuelas por medio de la solicitud común. Por lo tanto, asegúrese de que su ensayo no esté dirigido a ninguna escuela en particular para no equivocarse y mandar el incorrecto nombre a una universidad diferente. El segundo tipo de ensayo es el ensayo complementario. Muchas escuelas a las que usted solicita ingreso requerirán ensayos complementarios específicos de la escuela. Piensen estos como narraciones adicionales de quién es usted como persona que refina. Hacen más compleja y amplian el perfil que usted ha bosquejado en el ensayo de solicitud común. A continuación, brindamos algunos consejos adicionales. El primer consejo es que evite la superposición significativa entre su ensayo de solicitud y sus ensayos complementarios. Usted solo tiene la atención de los representantes de admisión por una cantidad limitada de tiempo, y las 650 palabras de la solicitud común nunca podrían capturar su riqueza y complejidad infinitas. Así que usted puede usar el ensayo complementario para mostrar una dimensión personal diferente de usted. La segunda es que este es un buen momento para destacar su interés específico en la escuela en la que usted está solicitando ingreso. Estudie los sitios web de la escuela, conviértase en un experto en su escuela y luego demuestre su experiencia. Por ejemplo, si a usted le apasiona el periodismo, usted podría contarle a una universidad por qué usted está interesado en explorar su programa de periodismo. Si usted está interesado en un área particular de estudio o en el trabajo de un académico en particular, usted podría expresar su deseo de trabajar con ese departamento o con ese académico particular. Las escuelas aceptan a los solicitantes que creen que aprovecharán los recursos que están ofreciendo. Y el tercer consejo es, las preguntas de ensayo complementarias varían. Algunas universidades hacen preguntas un poco extrañas para darle a los estudiantes la oportunidad de demostrar su creatividad o también de demostrar su habilidad de pensar críticamente. Otras universidades hacen preguntas más estándar como por qué solicitar ingreso a X universidad o institución de educación superior. Recuerde que cada componente de la solicitud debe agregar una dimensión o panorama adicional suyo. Ahora mi compañera Carla va a hablar sobre el tema y otros componentes de los ensayos. Gracias Alejandra. Bueno, ahora que sabemos un poco acerca de los diferentes tipos de ensayos universitarios, hablemos más a fondo del contenido y el cuerpo de nuestro ensayo. El tema es uno de los aspectos más importantes acerca de nuestros ensayos. Seleccionar el tema del ensayo es una de las partes más difíciles de escribir uno, especialmente cuando se trata de escribir un ensayo de entrada a la universidad. A continuación vamos a estar hablando acerca de algunas cosas que ustedes pueden hacer que pueden ayudarles cuando escoger el tema se trata. La primera sería comience por pensar en los temas sobre los que a usted desea escribir. Estos son más propensos a representar algunos aspectos importantes de usted mismo y de su vida propia. Seleccione un tema que refleje lo que es verdaderamente importante para usted. Uno de los ejemplos que damos es, por ejemplo, un estudiante que escriba un ensayo acerca sobre la familia. Eso quiere indicar o puede indicar que los valores familiares son una parte importante de la vida del estudiante. Ahora, si usted todavía no encuentra el tema, pase algunos minutos escribiendo cualquier cosa que a usted se le venga a la mente para un posible ensayo. Estas ideas no tienen que ser perfectas ni tampoco completas. Luego revise sus ideas en otro momento desde una nueva perspectiva y ya con un poco más de seguridad de lo que usted va a estar escribiendo. Ahora, lo segundo que recomendamos es, no se preocupen demasiado por lo que otros están escribiendo. No hay una sola manera de escribir y mucho menos una sola experiencia, un documento, un ensayo, una sola persona o una reflexión significativa. Lo tercero que aconsejamos es, no duden en abandonar un tema si usted se da cuenta o encuentra que algo le funciona mejor. Frecuentemente, el éxito o el fracaso de una idea se revelan en el proceso de nuestra escritura del ensayo. Es completamente natural que su ensayo presente cambios en el proceso de construcción del mismo. Cuarto, los ensayos exitosos no necesariamente agregan puntos que demuestren el éxito académico o extracurricular. La lista de actividades y honores es la encargada de llevar esta carga. Es decir, que aunque es importante sus calificaciones, sus éxitos académicos, sus honores y también las actividades extracurriculares en las que usted se involucra, es importante que hablen también acerca de otros aspectos de su vida. Evite copiar ensayos exitosos. Igualmente, evite escribir sobre los temas llamados temas cliché, como jugar en un equipo o escribir sobre algún familiar fallecido, a menos de que usted pueda conectar esta información a través de su ensayo o algo de novedad sobre el tema. Por último, los representantes de admisiones solo quieren leer sobre lo que usted considera importante y significativo para su vida. Ahora que hablamos un poco más del tema, vamos a estar tocando las siete maneras de encontrar subtema de ensayo de montaje. La primera manera es el método, perdón, I love, I know, que se traduce al español como yo amo y yo sé. Ok, ¿cómo funciona este método? Bueno, elija algo que le gusta o en lo que haya pasado mucho tiempo pensando y demuestre cómo esto se conecta con diferentes partes de su vida y de su esencia como persona. Podría ser tal vez algún tema con el que haya explorado extensamente, algo que a usted le guste mucho hacer o pensar o algún programa de televisión que tal vez le interese a usted y nadie más haya escuchado. Algunos de los ejemplos que algunos estudiantes han escrito o han utilizado para sus ensayos incluyen, por ejemplo, su interés en la cocina, la meditación, laberintos, plantas, historia, ciencia o incluso bromas que son importantes para el estudiante. Ahora hablemos un poco de por qué este método es un buen método para ayudarnos a escribir un ensayo. Bueno, este método nos puede ayudar a ser un poco más flexibles en lo que nosotros ya sabemos y los temas que de verdad nos interesan y muchas de las veces esto nos ayuda a que el lector o la persona que está recibiendo nuestro ensayo se interese un poco más en lo que tenemos que compartir. Ahora hablemos de la segunda manera. La segunda manera es los objetos o el objeto de esencia o el método que se titula cosas en mi habitación. ¿Cómo funciona esta manera? Bueno, elijan un objeto o varios objetos dependiendo de usted y de su persona y diga por qué estos objetos son importantes o significativos para usted. A su misma vez, revele diferentes partes de quién es usted usando los objetos como su mayor forma de transmitir lo que usted tiene que comunicar con la persona que estará leyendo su ensayo. Algunos de los ejemplos que estudiantes han usado para escribir sus ensayos incluyen la descripción de diferentes objetos en sus habitaciones. Uno de los objetos que hablan bastante es una fotografía, un recuerdo o tal vez un objeto que usen a menudo o diariamente. Cada uno de estos objetos tiene que contar una historia acerca de usted y cómo es su persona. Claro que muchas personas van a tener diferentes objetos y no todas tendrán las mismas historias. De esta manera hace que su ensayo sea único y muy original. ¿Por qué este método es un buen método para escribir un ensayo? Bueno, los objetos significativos pueden ayudarle a usted a hablar un poco más de sus recuerdos, de sus emociones y de los valores que usted tiene como persona. Además, el ensayo de cosas en mi habitación puede ser bastante fácil de escribir una vez que usted tenga en mente el objeto que desea usar. Ahora, hablemos de la tercera manera que es el método de la habilidad o la superpotencia. El método de la habilidad de superpotencia, vamos a hablar un poco de cómo funciona. Elija una habilidad que usted tenga y demuestre cómo esta habilidad se conecta con diferentes partes esenciales de su vida. Algunos de los ejemplos que algunos estudiantes han usado para sus ensayos, usando esta manera de escribir, es sus habilidades de cómo resolver un problema, su habilidad de organización e incluso sus habilidades de liderazgo. Estas tres maneras pueden ser bastante fáciles de usar y pueden ayudarnos a comunicar con palabras exactas lo que de verdad queremos transmitir durante nuestros ensayos. Ahora voy a dejar que mi compañera Alejandra abra un poco de los métodos restantes sobre cómo ayudarnos a escoger un tema de ensayo de montaje. Gracias, Carla. El cuarto método se llama el método de carrera. Elige una carrera y crea un montaje en torno a las cualidades que ya tienes y que te servirán en ella. Los ejemplos de estudiantes anteriores van desde la historia del arte hasta la informática y la medicina geriátrica. ¿Por qué es un buen método? Este es un buen método porque es relativamente fácil de escribir. Además, en el camino demostrará algunas grandes cualidades que traerá consigo a cualquier campus universitario. El quinto método se llama el método de la identidad. Elija una identidad particular o varias identidades. Luego, describa por qué o ellas revelan diferentes lados de usted. Algunos estudiantes se enfocan en una identidad, ya sea introversión, por ejemplo, o declararse LGBTQ, obtener un ambiente de mamá natural. Otros estudiantes han optado por describir varias identidades, ya sean los muchos roles que desempeñan, por ejemplo, hermano, investigador, capitán del equipo, o las identidades que nombrarán en su perfil de redes sociales, por ejemplo, niña morena, enojada, feminista, cantante, amante de los memes. Ese suena súper interesante y empuja a los representantes de admisión que quieran leer más. El sexto método se llama el método casero. Describe uno o varios lugares en los que estás en tu elemento y di por qué. Algunos estudiantes eligen concentrarse en un solo lugar en el que se sienten como en casa, como una cafetería en particular o la sala de pesas. Otros estudiantes eligen describirlos muchos lugares en los que se sienten como en casa, por ejemplo, el escenario, el laboratorio, en su imaginación. Ambos pueden funcionar bien y dar lugar a mucha variedad. El séptimo método de actividad se llama el método de actividad extracurricular. Y este es un poco difícil porque, como mencionó mi compañera Carla, puede ser uno de esos temas que se hacen en cliché. Si escribimos de algo muy común como el voleibol o el debate, pero sí se puede usar si traen una perspectiva única, una perspectiva diferente sobre su reflexión con la actividad. Gracias, Alejandra. Bueno, ahora que hablamos de algunas de las maneras que pueden ayudarnos a escoger un tema para nuestros ensayos de ingreso a la universidad, hablemos un poco del tono de nuestro ensayo. Además del tema, el tono es muy importante para transmitir su voz y su esencia como persona. La mayoría de los ensayos universitarios buenos no salen como documentos académicos que ustedes podrían escribir en una clase, por ejemplo, una tarea o algún ensayo que sea para su clase de inglés o algún documento legal, por ejemplo, un trámite de papel. Al contrario, el ensayo de ingreso de la universidad es una oportunidad para los estudiantes que demuestran a las universidades que ustedes no solamente pueden escribir, pero también pueden presentar ciertos aspectos de su vida y de sí mismos a través de este escrito. Los ensayos universitarios exitosos pueden ser bastante ingeniosos, inteligentes, conmovedores o incluso también solemnes. En cualquier caso, sean ustedes mismos y presenten su voz y su esencia como persona. Normalmente el tono no es excesivamente académico durante los nuestros ensayos para el ingreso a la universidad y tampoco tiene un número excesivo de palabras largas que usted use o encuentre en algún diccionario. Les damos como consejo que sean ustedes mismos y que se presenten como se estuvieran presentando con otra persona que les gustaría saber cómo son ustedes. Ahora que hablamos un poco más del tema y también del tono de nuestro ensayo, hablemos un poco más del proceso del mismo. El proceso de escribir un ensayo de ingreso a la universidad puede ser diferente al proceso de escribir ensayos académicos. Hablé ya un poco acerca de esto, de cómo diferencia bastante de un papel que hacemos dentro de la escuela como una tarea y un ensayo que nos ayude con nuestros ingresos de la universidad. Es una buena idea la planificación de pasar semanas e incluso a veces meses escribiendo los ensayos de la universidad. Esto probablemente parece una tarea bastante desalentadora. Los ensayos son una parte importante de la solicitud de ingreso a la universidad y los estudiantes muchas de las veces puede que se den cuenta que no saben por dónde empezar. Pero se trata de uno de los ensayos más importantes que tal vez van a estar escribiendo durante su vida o su vida académica. Y de hecho, esto puede ser bastante liberador. Cuando comienzan el proceso de escribirlo, creo que se quitan un poco de peso de encima al saber que este proceso se va moviendo y que este ensayo está cobrando vida, ¿verdad? A continuación les vamos a presentar algunos de los consejos que solemos usar en el proceso de escribir un ensayo de ingreso a la universidad. Bueno, voy a comenzar con compartir estos tres consejos de escritura. La primera sería la lluvia de ideas. Comenzar el ensayo puede ser la parte más difícil y eso lo entendemos, pues alguna vez estuvimos en esos zapatos, ¿verdad? La lluvia de ideas acerca de los rasgos y características de su personalidad como persona que a usted le gustaría que otras personas aprendan de usted es un buen comienzo o un buen lugar para empezar a escribir este ensayo. Si ustedes se sienten cómodos, hable de este proceso de lluvia de ideas con personas que lo conocen bien para obtener sus comentarios y su ayuda durante este proceso. Uno de los consejos que doy o una de las preguntas que a menudo yo les recomiendo hacerse a los estudiantes que están escribiendo un ensayo de ingreso a la universidad es la siguiente. Si yo hablara con alguien que te conoce bastante bien, ¿qué es lo que dirían que les gusta más de tu persona? ¿O qué es lo que me dirían que les gusta más de ti? Creo que es una de las preguntas que ayuda bastante cuando de la lluvia de ideas se trata. Bueno, el siguiente consejo es pongan sus palabras en papel. Suena bastante fácil, pero en realidad después de tener una idea sobre la cual vamos a escribir, traten de crear un esquema, traten de organizarse sus ensayos y dejen que las palabras fluyan. Hagan esto tan pronto como sea posible. Las palabras y las frases a menudo tal vez no salen como nosotros las quisiéramos. Es una, muchas de las veces una idea que suena prometedora en nuestra mente o en nuestra cabeza puede que no sea de la misma manera cuando la tenemos en papel. No se preocupen por lograr la perfección durante este proceso de escribir sus palabras en el papel. Les recomendamos que se concentren más en hacer que sus ideas fluyan y en poner sus pensamientos en papel. De esta manera será mucho más fácil cortar, cambiar, añadir palabras o ideas que quedarse bloqueado por no tener nada escrito. También otro de los consejos que damos es conservar la simpleza. Las oraciones deben ser simples y deben de ayudarles a ustedes a comunicar sus ideas clara y sencillamente. Muchas de las veces escribir un ensayo puede ponernos un poco nerviosos. Principalmente cuando tenemos esa esperanza de que nos acepten en la institución o la universidad a la cual estamos aplicando. Pero tratar de llenar las frases o el ensayo con palabras sofisticadas que ustedes no usan diariamente o frecuentemente no es muy efectivo cuando de tratar, cuando de escribir un ensayo de ingreso a la universidad. Se trata recuerden, se trata de mostrar sus características y de lo que de la persona que usted es. No muestre lo bien que usted puede usar las palabras o lo bien que usted puede comunicarse. Como un profesional, es decir, trate de usar palabras que otras personas pueden entender, que sean simples y que también comuniquen qué tipo de persona es usted. Ahora voy a dejar que mi compañera Alejandra les dé unos, un poco más de consejos acerca de la escritura de los ensayos. Gracias, Carla. El primer consejo que yo les voy a dar es que se pongan en el lugar de la universidad. Las universidades quieren aceptar a los estudiantes que van a graduarse y tener éxito después de la graduación. Es vital para usted presentarse como alguien que pueda pensar críticamente, que le gusta aprender y que tiene pasión por algo. El segundo consejo es que muestre y no diga. En sus ensayos, usted debe transmitir sus características a través de experiencias o la reflexión en lugar de por medio de declaraciones explícitas. Para que usted demuestre que usted es intelectualmente curioso, es mejor describir un ejemplo que muestre tal cosa en lugar de declarar abiertamente, soy intelectualmente curioso. Tercero, es que hay que tener un equilibrio entre el uso de imágenes. La mayoría de las frases deben contribuir al objetivo, demostrar sus características. Las imágenes pueden ser importantes para establecer el escenario, pero es mejor no exagerar, no más usar lo necesario. Creo que estamos teniendo un poquito de dificultades técnicas, pero vamos a continuar con... En algunos de los consejos de escritura que tenemos para nuestros estudiantes que están escribiendo su ensayo de entrada a la universidad. Utilicen el ensayo para decir lo que su solicitud de ingreso no puede decir acerca de usted. El ensayo es la oportunidad para que usted pueda comunicar lo que sus puntuaciones, lo que sus calificaciones, las listas de actividades extracurriculares y todos los reconocimientos que ustedes obtuvieron durante su trayectoria académica. No pueden decir sobre lo que ustedes como persona. Las universidades quieren saber lo que los hace únicos a ustedes mismos. Imagínense sentarse con el representante de admisiones de la universidad a la cual ustedes están aplicando y respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué más necesito saber de usted? El ensayo debe reflejar alguna respuesta a esa pregunta. Obviamente es bastante importante que las universidades tengan conocimiento de sus calificaciones y de sus logros académicos. Sin embargo, el ensayo debe reflejar lo que usted puede aportar a esta institución académica o lo que usted... o la esencia o lo que usted ha logrado como persona fuera de lo académico. Ahora, otro consejo que damos y ya habíamos un poco mencionado del mismo es manténganse humildes. Eviten sacar conclusiones fáciles y forzar conclusiones satisfactorias. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las veces, porque tenemos esa esperanza o esa inquietud o ansiedad de ser aceptados a estas escuelas, pues es una parte muy importante para nosotros. Muchas de las veces al escribir un ensayo, tal vez lo tomamos como, bueno, ¿qué le gustaría escuchar a la universidad o a la persona encargada de admisiones? Queremos recordarles una vez más que el ensayo de ingreso a la universidad es la oportunidad de dejarles saber quiénes son como persona, la esencia de ustedes mismos, de cómo son una persona preparada y también de dejarles saber qué es lo que aportan a esta institución o por qué ustedes están interesados en la carrera que escogieron o a seguir este trayecto durante su educación superior. Bueno, ahora que hablamos un poco acerca de los consejos de escritura que damos para los estudiantes que están escribiendo un ensayo de ingreso a la universidad, hablemos un poco acerca de la revisión de nuestro ensayo. Una cita que comúnmente se dice en las clases de escritura de la universidad es, no existe algo como una buena escritura, solo una buena reescritura. Esta cita ciertamente se aplica al ensayo universitario y es por eso que es de vital importancia comenzar a escribir temprano. Ya habíamos mencionado un poco acerca de la importancia de escribir nuestro ensayo temprano o tener bastante tiempo para prepararnos para este mismo. Una vez que ustedes piensen que ya han escrito todo, deberían de revisar y corregir nuevamente este escrito. Es muy importante que lo hagan. Asegúrense de guardar copias de borradores y prueben diferentes ideas en nuevas copias o distintas copias de sus ensayos. Pueden volver a leer y escribir cuál borrador creen que es más eficaz para lograr obtener los objetivos en su ensayo universitario. Ahora, una vez que usted crea que sus ensayos ya están listos para enviarse, trabaje con tal vez un maestro, un padre de familia, un hermano, un mentor para revisar sus ensayos y para ayudarle a buscar a ustedes errores gramaticales que podrían presentarse. Tal vez esos errores no los pasaron desapercibidos, pues han estado trabajando bastante tiempo con este ensayo, ¿verdad? No haga que un comité escriba su ensayo. Es decir, no, no le, no haga, es bueno tener algún equipo que le ayude a revisar sus ensayos, que le ayude a leer y que le ayude a recomendar. Tal vez nuevas ideas o reinventar sus ideas. Sin embargo, no deje que este equipo escriba su ensayo por usted. Válgase de un par de voces, válgase de un par de ojos que le ayuden a escribir un ensayo que sea de alta calidad y de la mejor categoría. Pero, ¿por qué menciono esto? Muchas de las veces, si dejamos que el equipo que nos está ayudando a revisar nuestro ensayo, nos escriba este mismo por nosotros, pierde la esencia de cómo somos como persona y también pierde la esencia o la oportunidad de de verdad decirles o dejarles saber a la universidad o a la institución a la cual estamos aplicando de quiénes somos. Válgase de este equipo para que le brinden una idea o una ayuda de que los ensayos que están ustedes escribiendo los pueden representar de la mejor manera ante estas instituciones. Ahorita vamos a brindar cuatro herramientas que pueden ayudar a los estudiantes a mejorar sus ensayos de ingreso a la universidad. Gracias, Carla. El primer consejo que tengo para ustedes es que usen las herramientas que tienen dentro de la computadora. La mayoría de los procesadores de textos como Match Software tienen características para revisar la ortografía y la gramática, porque a veces se nos olvida cómo escribir ciertas palabras. El segundo consejo es que haga que la computadora o el computador lea el ensayo. La mayoría de las computadoras tienen una característica de texto habla con el cual la computadora puede leer el ensayo al estudiante. Esta es una excelente manera de detectar errores y mejor mejorar la fluidez del ensayo. El tercer consejo que tengo es que impriman y revisen su ensayo en papel. Puede ser útil hacer esto para a lo mejor pueden pescar ciertos errores así mejor y también pueden llevarse el papel en el carro, en el autobús y a lugares así para cuando tengan unos cinco minutos. Y el cuarto consejos y el cuarto consejos es que busquen revisión de sus maestros, de sus consejeros. Ellos son profesionales y les pueden dar varios consejos para que mejoren el ensayo un poquito, pero que mantenga su voz el ensayo también. Gracias, Alejandra. Bueno, ahora que hablamos acerca de cómo escribir un ensayo de ingreso a la universidad y que tocamos más a fondo cada uno de los elementos del cuerpo de nuestro ensayo. Si tenemos una actividad que nos gustaría compartir con ustedes, esta actividad se llama la lluvia de ideas a lo personal a nosotros nos gusta bastante tener esta actividad con nuestros estudiantes, especialmente aquellos que se están preparando para escribir sus ensayos de la universidad. Pues les da la oportunidad de poner las ideas en papel y de ahí escoger el tema del cual quieren estar escribiendo. También quiero mencionar que mi compañera Alejandra puso en el chat un recurso que estamos compartiendo con todos ustedes la noche de hoy acerca de este tema, los ensayos de ingreso a la universidad. Pero ahorita les voy a dar el micrófono para que les explique acerca de cómo vamos a estar teniendo nuestra actividad del día de hoy. Muchas gracias, Carla. Bueno, sí, como mencionó Carla, esta actividad es súper útil y lo importante es pensar que la lluvia de ideas solo es una lluvia de ideas, no es nada final. Entonces es hacer el proceso más fácil, verdad? Para poder pensar. La primera parte de esta actividad se llama retos. Hay que escribir o nombrar unos retos o desafíos que han experimentado en su vida, verdad? Y eso funciona como el tema del ensayo. Luego escriben sobre los efectos que ese reto o ese desafío tuvo en sus vidas. Y luego sentimientos. Y luego sentimientos. Aquí es también donde se hacen, se pueden hacer conexiones poco comunes con con otras personas. Y también enseña como le enseña a las universidades como ustedes reflexionan sobre los retos o los desafíos que han experimentado. Cuarto es son las necesidades, verdad? Qué era lo que necesitaban durante este tiempo? Y esto es súper importante también porque enseña que ustedes pueden pensar críticamente y piensan sobre cómo mejorar sus circunstancias. El quinto es lo que hice o lo que hicieron. Qué acciones tomaron para cambiar o mejorar su situación o mejorar la situación para los demás? Esto muestra a las universidades que ustedes son personas de acción, verdad? Y reflexionan y lo actúan para crear un cambio. Y último, lo que aprendieron, qué lecciones aprendieron o qué valores desarrollaron durante este tiempo? Y eso es súper importante también porque todas las universidades tienen lo que se llaman su misión y su y sus valores. Entonces, si ustedes pueden mostrar mostrar o explicar que sus valores o su misión en la vida son similares a los de la universidad, sería muy buen ensayo. Bueno, yo creo que sería muy buen ensayo y como mencionó Carla, subimos la actividad en el chat por si quieren hacer esto luego cuando tengan tiempo. Gracias, Alejandra. Bueno, a nosotros, como ya habíamos mencionado, nos gusta bastante esta actividad. De verdad que ayuda con plasmar nuestras ideas, organizar nuestras ideas y también nos da la oportunidad de saber o de darnos cuenta cuáles son los temas que son importantes para nosotros y cómo elaborar un ensayo que otras personas puedan leer y que sea interesante de la misma manera. Como mencionó Alejandra, esta actividad la pueden hacer en casa. Si tienen un poco de tiempo o si ustedes tienen algún estudiante con el que no pudo asistir la noche de hoy a esta sesión, siéntanse con la libertad de hacerlo. Pero ahora queremos escuchar sobre ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario acerca de los temas que tocamos el día de hoy o si gustan que clarifiquemos un poco acerca de algunas de las cosas que estuvimos tocando más a fondo. Y si gustan, pueden escribir sus preguntas, sus dudas o sus comentarios en el chat o si ustedes se sienten cómodos hablando por el micrófono, pueden hacerlo. Estamos aquí para responder cualquier pregunta o cualquier duda y escuchar también sus comentarios de la misma manera. Vamos a dejarles que tengan la oportunidad si quieren escribir en el chat sus preguntas o sus comentarios. Pero vamos a estarles también compartiendo nuestra información de contacto en la pantalla. Como pueden ver, está dividido por nombre, correo electrónico y número telefónico. Si en algún momento ustedes desearán que tal vez tengamos una plática más a fondo de los ensayos o de cómo escribir un ensayo, pueden contactarnos de la manera que ustedes sea su preferencia. O también si no tuvieron tiempo de darle clic a los recursos que pusimos en el chat o si usted gusta que les enviemos estos recursos vía correo electrónico o a su correo electrónico de preferencia. Déjenos saber y nosotros con gusto vamos a estar haciendo esto y haremos lo posible también por ayudarlos y por responder sus preguntas o cualquier duda que ustedes tengan. Después de esta sesión también queremos dejarles saber que tenemos a representantes de admisiones de más de 30 colegios y universidades listos y dispuestos para conocer a cada uno de ustedes. También tienen la oportunidad de visitar cada uno de sus, de sus booths para que estén disponibles con toda la información y también hagan las preguntas necesarias que ustedes tengan. Y pusieron esta información en el chat también si gustan verla. Pero como ya mencioné antes, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario para la señorita Rincón y para mí, pueden hacernos saber esto en estos momentos. Si ninguna de las personas que están presentes el día de hoy tienen alguna pregunta o duda o comentario. Ustedes están más que libres para explorar más acerca de la feria del día de hoy. Una vez más, les dejamos nuestra información de contacto en la pantalla con nuestros nombres, nuestros correos electrónicos y nuestros números de teléfono. Antes de despedirnos, quiero recordarles mi nombre a mi nombre es Carla González Vázquez y soy una de las coordinadoras de programa en el capítulo de Fort Worth para la organización llamada con mi madre. Fue un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes, dándoles toda esta información. Al contrario, gracias a usted, Joaquín. Muchas gracias por estar con nosotros la noche de hoy. Voy a dejar que mi compañera Alejandra también les dé unas palabras y se despida de todos ustedes. Gracias, Carla. Sí, solo quería agradecer porque estuvieron aquí con nosotros y lo que necesiten. Si tienen cualquier pregunta, nos pueden contactar con nuestro número o nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.